Hola, bienvenidos. Estamos en Barcelona desde el gimnasio Puro Impacto. Aquí tenemos uno de los organizadores que ha montado este Interclub. Se llama Javier Zarca. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí un poquito nervioso, preocupado por los chavales que nos hagan daño. Este es un Interclub, se trata de unos combates entre varios gimnasios bastante conocidos entre nosotros. Los dos, gente, se trata de que los chavalitos que empiezan ahora con el tema del boxeo, el kickboxing, hagan sus pinillos aquí, más que nada para que vayan preparándose para cuando tengan que hacer el salto a una velada. Entonces se trata de que se acostumbren más que nada a tocar, pelear con otra gente que ya no conoce, porque lo normal es que hagan guantes sin tener con sus compañeros y que se acostumben sobre todo al público. El público, a los nervios que pueden pasar, aquí son los nervios que puedan pasarlo con una velada con mucha más gente. Oye, Javi, parece que vamos a tener unos interesantes combates, que han empezado ya unos combates bastante buenos, ahora tenemos unos pesos pesados y bueno, parece que la gente está muy entregada a este tipo de veladas, de Interclubs. Una cosa, ¿qué te parece que tengamos una televisión que está apoyando todas estas cosas? Pues es una maravilla, es una manera de promover un poquito este tipo de deportes y más con los chavales que empiezan ahora. Normalmente cuando hay este tipo que hay televisiones por medio o algún medio de comunicación, siempre suelen ser de cara a los profesionales. Aquí, como puedes comprobar, son chavalitos que empiezan ahora, la gente está respondiendo de maravilla. Pues es interesante que venga una televisión y que vea lo que hay con los chavales que empiezan ahora. No son profesionales, son simplemente gente que llevan entrenando uno, dos años, meses, tal vez, en muchos. Y bueno, y aquí estamos. 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 Y aquí estamos entrenándolo Javi y yo a Budi. Tenemos muchas esperanzas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos, gente con mucho gancho. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos.